Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato aquí en la Ciudad de Huascalientes, México. Saludo claramente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Organuario, que es el local de Ciudad Médico, a través de Frecuencia Alterna desde Phoenix, Arizona, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey y también a través de YouTube. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta independiente muy interesante que la verdad a la personalidad me da mucho gusto coincidir después de muchos años de conocernos virtualmente, después personalmente al gran amigo Osoxe, al cual pues no nos vemos mucho, pero sí le tengo mucho aprecio que por el tipo de persona que es y aparte por la calidad musical que tiene en su propuesta. Osoxe, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Armando. Igualmente, pues un gusto estar en este espacio y pues claro, de igual manera ya unos cuantos años que nos conocemos y es mutuo y recíproco conmigo. Oye, se dice fácil lo que tu propuesta musical, pero también hay que recordar, bueno, a veces la gente no tiene memoria, hace 10 años, 11 años, ahorita tú nos miras, como dices, la música, era más complicado porque no existía la tecnología, no existían los medios de difusión y tú con tu propuesta muy bien estructurada y que no le has perdido en interés, al contrario, la has visto evolucionar, la has dado tu toque actual, aún en medio de tantos ritmos, sonidos que han surgido desde aquel tiempo hasta ahora y eso también creo que es bueno rescatarnos la propuesta musical de Osoxe, que vale mucho la pena. Pero coméntanos un poco de historia, ¿hace contenido de la música? ¿Qué sueños tenías? ¿Cómo ha ido transcurriendo tu propuesta musical, Osoxe? Muchas gracias amigo, mira, yo llegué a la ciudad de Aguascalientes en el año 2004, soy tapatío, vengo de la ciudad de Guadalajara y bueno, pues ya tenía unos pininos, un trabajo previo, más o menos iniciando entre 2000, 2000, perdón, 2001, 2002, ya casi prácticamente 20 años pero empezamos con la experimentación sobre sonidos, sobre todo en la cuestión de la base de música electrónica o bass music que se denomina ya actualmente este tipo de géneros un poco más urbanos y demás, que también era complicado porque no estaban hechos propiamente como para los eventos que normalmente están acostumbrados en la música electrónica, entonces pues digamos que esta onda de abrirnos paso como salmoncitos, contracorriente, con otro tipo de géneros que no propiamente son tan comerciales, pues siempre ha sido como mi gusto personal, pero justamente como bien comentabas independientemente de esos primeros años, justo hace aproximadamente más o menos 10 años, por ahí del 2010, 2011 empecé a, pues como se puede decir, como coleccionar, buscar, tratar de hacerme de un pequeño acervo en la cuestión de tener algunos instrumentos de origen precolombino y lo que traté de emular sin ninguna introducción previa, que eso también me agradaba mucho fue hacer una mezcolanza con algunos de los sonidos que yo ya había estado empezando a producir previamente y introducir música de origen precolombino, sonidos que emulaban a nuestros pueblos originarios, este, no todo propiamente, este, de, de esta América porque también me gustan muchos sonidos ancestrales o étnicos, este, de otros lugares, Medio Oriente, la India, Asia, este, en fin y bueno, el asunto es que trataba de hacer un proyecto con una síntesis o con una, un formato de experimentación en lo étnico no me clavaba específicamente solamente a los sonidos prehispánicos, pero trataba de tener una especie de raíz, por así decirlo y justamente inicié por esos años con un dúo, con mi amigo bajista y excelente músico, Jared García que él venía de una escuela más del blues, del jazz, de, bueno, de rock y de toda esta onda pero siempre también a él le gustó mucho en sus proyectos o a él personalmente mezclar sonidos de instrumentos precolombinos, ocarinas, algunas bases rítmicas, como percusiones, este, teponastlis, sonajas, etcétera y justo en algún momento hicimos un jam session en un espacio, en un bazar cultural, algo así, no me acuerdo nos invitaron a tocar y fue una situación, pues ahora sí que como dicen, que fue una especie de coincidencia coincidencia, pero, pero, este, que tuvo una carga muy, muy, este, ¿cómo se puede decir?, como de destino, por así decirlo porque empezamos a hacer el jam por cuestiones de tiempo, nos redujeron un tiempo en la presentación y se me ocurrió decirle, oye, pues tú también traes ahí cositas, ¿no?, este, prehispánicas y así ¿por qué no hacemos un jam?, este, mejor te pongo unas bases sonoras, tú tiras el bajo y pues a ver qué sale, ¿no?, y nos gustó, nos gustó bastante y de ahí, este, nació un proyecto que denominamos Backup, este proyecto duró un par de años, este, nosotros aparte teníamos nuestros proyectos personales, pero este tenía, pues una, una base sonora muy rica pero sin duda, pues, a diferencia de lo que hago actualmente, siento que era, pues, mis pininos, ¿no?, ya siento que tengo más instrumentación, más conocimiento de causa o lo que realmente quería hacer en ese momento pero sin duda le guardo bastante cariño a ese primer destello porque sí tuve, pues, la osadía de tocar bastante y de realmente conocer esta mezcolanza de sonidos, quiero aclarar porque mucha banda siempre me comentaba a, ah, claro, pues sí has escuchado a Jorge Reyes, a, a, este, el maestro Cepeda, a, este, al maestro Pérez y, te soy franco, no, no había escuchado mucho de ellos, sí conocía, sí sabía que había una vertiente de estos, eh, de estos artistas que incluso venían de esta, de, de, de este pasado rockero que era, que es una institución, vaya, en el rock, eh, los que salieron de esa vertiente, de ese rock setenta, de los setentas, del, del, de la vándaro y todo este rollo y lo que sucedió con, con, con esa situación del underground entre los setentas ochentas que, pues, cada quien hizo sus proyectos pero no había mucha apertura en el rock y todo este rollo histórico, eh, pero realmente, siendo franco, no conocía tanto esa, eh, como se puede decir, mezcolanza de sonidos a lo que ellos, eh, ofrecían en sus, en sus producciones de etnofusión, eh, yo más bien, eh, me inspiraba en sonidos del world music que a mí me gustan bastante, me gusta mucho el rock progresivo, eh, me gusta mucho el ambient, eh, los sonidos, eh, atmosféricos en la música electrónica, y aparte, pues, pues, tengo como el otro lado, que es como el dark side, eh, eh, he hecho, o, eh, este, producido, eh, base music desde hace muchos años, como comentaba, entonces, tengo como esta, eh, sensación de que no todo pueda sonar tan tranqui o tan atmosférico, pero también me gusta como el viaje, ¿no?, como la onda profunda, este, esto, estas envolturas de sonido, estos viajes sonoros, entonces hice esa como mezcolanza, y trato de hacer siempre mis discos de una manera conceptual, que vaya, por así decirlo, como encrechendo, ¿no?, o sea, desde el ambient más, eh, así, tal cual, pajaritos, sonidos de la naturaleza, cosas así súper mínimas, hasta sonidos de, ya dentro de la amalgama electrónica, un poco más, este, eh, pues, punch, ¿no?, por así decirlo, y, eh, de ahí me, me voy, porque me gustaría, eh, en el primer bloque hablar de otro proyecto que se hizo como ya una especie de colectiva, en donde incluimos un cuerpo de danza como performance, y a su vez, este, tuvimos la oportunidad de colaborar con más músicos, ahí en la primera etapa Jaret García no, no, no estaba con nosotros, estaba Betoche en el bajo, Betoche se va a la ciudad de Tijuana a trabajar, regresa Jaret, y empezamos como a volver a construir todo lo que estábamos haciendo en Bacá, pero ya con una dotación instrumental más amplia, ya no se escucha solamente la cuestión, eh, étnica precolombina, ya se escuchan otros sonidos aborígenes y demás, porque ya incluimos, eh, músicos como Luis Beraza en el DJ Vidú, este, voces femeninas como Abril Porras, este, Aline Reyes, eh, estaba mi hermano Roberto González, que es, eh, siempre ha estado como inmiscuido en la, en la guitarra, o ha sido mi guitarrista en varios proyectos, eh, y bueno, por ahí pasaron varios elementos, eh, percusivos, Hugo Noé, y bueno, más gente que, que vino al paso a, a ser parte de este proyecto de, de círculo cuadrado, así se, se llamaba este, este proyecto, y este, este proyecto lo que me gustaba mucho, aparte de la cuestión performativa que te comentaba, es que ya tenía una cierta madurez en el sonido que estaba buscando en la cuestión de, de esta liga hacia lo étnico, pero, este, ah, creo que lo que más me, me agradó fue la cuestión del trabajo colectivo, porque llegamos en algún momento a ser más de 10 personas, entonces, pues es complicado, este, aprendí mucho de ello, últimamente he tratado de hacerlo más sintetizado, a cuarteto, quinteto, a lo mucho, inclusive en formatos dúo, power, o trío, incluso me he lanzado, pero, este, eh, también me ha dado la oportunidad de hacer proyectos altern, a, alternando con, con mi producción electrónica, yo nunca he dejado de hacer música electrónica, como, como Soxe, o como Soxe Muluk, y, aunado a eso, pues, eh, Círculo cuadrado fue, digamos, eh, el parteaguas, a tener una producción como yo esperaba en, en, en su inicio, y que ya tiene un ratito, justamente, iniciamos por ahí del 2013, si no mal recuerdo, en esas, esas primeras etapas. Sí, y actualmente, bueno, yo también recuerdo, es que, como comentabas, que toda esta danza, y era un proyecto muy interesante, eh, dirían muchos, muy ambicioso, por lo que conlleva, que no es tan fácil, eh, en la cuestión de logística, económica, eh, creo que ustedes llegaron a tocar cosas hasta, hasta en la ciudad de Calguarra, si no mal recuerdo, era un proyecto muy chido, eh, pero con mucha base, si, y yo, insisto, pese a muchas circunstancias que la gente se empezó más a hacer en inmediatez, las oportunidades se empezaron a dar para la gente más joven, los bares, la apertura de los bares, donde era la bebida, lo que importaba más, y no tanto lavanda, eh, pues, creo que pese a eso, eh, ha subvivido la propuesta de Osoxe Moduc, eh, en cuestión, eh, reitero, como base de la electrónica, y, pues, todos eh, sabores, pues, yo decir, musicales que conlleva esta gran propuesta, y, bueno, actualmente, eh, creo que, con esta nueva propuesta, han tocado hasta en la Ciudad de México, ¿no? Esta nueva propuesta, ¿cómo? ¿Quién la, quién la integra y cómo está el asunto, Osoxe? Eh, sí, bueno, esta, este proyecto ya tiene, vamos, cumplimos, tres años, este, eh, los músicos con los que estoy tocando ya habían estado participando en otros proyectos conmigo, eh, mi hermano, Roberto Santiago, él había estado como guitarrista un buen tiempo, pero, eh, se fue una temporada de Aguascalientes, regresa, y yo ya tenía a otro guitarrista que se unió conmigo, después de Círculo Cuadrado tuve otros proyectos, proyectos, y, este, Jorge Didi Ramírez, eh, se une conmigo a la guitarra, y mi hermano, sin ningún problema, me dice, no hay problema, me voy al bajo, que él ya había hecho algunas cosas, este, con el bajo, eh, eh, siempre se ha considerado más guitarrista, pero dijo, no, pues, está bien, me gusta el estilo de Didi, y, pues, no, o sea, ya tienes guitarra, no hay problema, no hay problema, se pasó al bajo, lo cual también enriqueció mucho esa área, porque, eh, hace un par de años, pues, Jares García ya se, se mudó de la ciudad de Aguascalientes, vive actualmente en Puerto Vallarta, aunque, eh, aunque esporádicamente, este, nos vemos, sí, hemos llegado a hacer, eh, cosas, eh, por ahí, eh, juntos, eh, pero no, con una actividad como la teníamos, claro, eh, y, bueno, pues, obviamente, la base sonora, o en este caso del bajista, la toma mi hermano, eh, Jorge Didi Ramírez, la guitarra, que es el más chavo, ahora sí que es el chavillo de, de, de la agrupación, apenas 27 años, ya nosotros, pues, ya estamos más entraditos en años, este, y, eh, también está José Luis Calderón, eh, el Negrito, que es, eh, un percusionista maravilloso, que ha estado en proyectos de blues, de jazz, este, inclusive con Jares García, yo conocí primero a Negrito, y él me presentó a Jares García, ya hace bastantes años, yo creo que alrededor de unos 15, 16 años, lo conozco, y lo invité a unirse a las percusiones, pero principalmente él está tocando el yembe, la darbuca, este, las congas, y algunas zonajas, eh, casi toda la línea, digamos, de, de beats, eh, en realidad la hago yo, esa cama sonora, yo, yo la propongo, y, 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 en realidad, ya la producción de este nuevo proyecto, pues, es, es, eh, es producción mía, pero sí, eh, hay intervención, y hay mucho trabajo de campo de cada uno de los músicos, eso es interesante, porque aunque hago la propuesta sonora, ellos, eh, pues, se viajan con ella, me acompañan, y creo que tenemos una simbiosis bastante rica y maravillosa, y de este proyecto, que ahora se denomina Osoxemuluk y Subuya, eh, Subuya, digamos, refiriendo al ensamble, que es el que está actualmente ahorita, eh, en el 2020 sacamos de manera digital nuestro primer disco, que es Ancestral, y apenas en este noviembre de 2021 lanzamos nuestro disco de manera física, y, este, bueno, pues, aquí presumiéndoles, que ya, te lo, te lo, te debo la visita para, para mandártelo, amigo, pero ya está aquí uno, uno para ti, este es el, el disco de, de Ancestral, tiene, eh, siete temas, y, este, eh, es una, eh, nueva serie del proyecto disquera, colectivo, y demás, de la serie Etno, que es un movimiento a nivel nacional, que tiene, eh, se denomina etnofusión, y, bueno, cada quien, ahora sí que fusiona lo que quiere, o sea, etnofusión electrónica, en mi caso, y así, pues, obviamente, también hay compañeros etnofusión rock, etnofusión jazz, etnofusión, eh, pues, sonidos más ancestrales, etcétera, ¿no? Pero todos, como en esta amalgama de, de unificar lo que es esta, eh, esta historia primigenia que comentaba, por ejemplo, con los maestros Cepeda, Jorge Reyes, el maestro Luis Pérez, que, por cierto, él es, digamos, nuestro tata, nuestro padrino, que es uno de los precursores de este movimiento etnofusión, eh, de música, eh, mexicana, que incluye, eh, sonidos, eh, instrumentos, eh, precolombinos, propiamente, no importando qué fusión tengamos, y, este, salieron tres discos de esta serie Etno, de otros proyectos, como es el proyecto de Marquiño, que es un, un proyecto que le mando un saludo, él es de Puebla, y, este, Nahuales Negros, que es de la Ciudad de México, y esa visita que tuvimos en noviembre, fue para presentar justamente los tres discos de esta nueva serie Etno, y, pues, muy contentos, porque también previamente a eso, en el mes de octubre, estuvimos, eh, en el, en el 2020, tuvimos un, una, un festival, el primer festival etno-digital, eh, que fue el encuentro de música hecha con instrumentos, eh, prehispánicos, y etnofusión, y, este, participamos alrededor de 23 proyectos nacionales, y de ellos se hizo un, un compilado con, con 12 proyectos, que es este, este, que también, ya te lo guardé, amigo, este, también te lo vamos a hacer llegar, eh, salió este compilado del primer festival etno-digital, entonces, muy contentos, porque, en, en octubre sale el primer material, y en noviembre, nuestro disco en físico, entonces, pues, la verdad es que estamos en manteles largos, hicimos una presentación en el mes de noviembre, este, con nuestro, eh, primer disco, por ahí, en el festival multidisciplinar Revolucionarte, un proyecto que traigo independiente, que tiene 15 años haciéndose en la ciudad, y esperamos presentarlo también en la ciudad de Guadalajara, pronto, ahorita con la pandemia se paró un poco, pero pronto vamos a ir a Guadalajara a presentarlo, eh, Monterrey, propiamente, también, por ahí, ya se ha platicado algo, pero, pues, bueno, estamos esperando mejores condiciones, y la verdad, siendo francos, no tenemos prisa, estamos muy contentos, eh, disfrutando de, de esta, eh, ¿cómo se puede decir?, como reimpresión, porque ya habíamos subido cosas de manera digital, pero, la verdad es que, tener el, el disco en la mano, de manera artesanal, como dicen, pues, se siente distinto, se siente muy bien, y queremos, eh, seguir promoviendo, promocionando este material, pero, también estamos muy contentos, porque ya empezamos los ensayos generales, y preparar, ahora sí que todas las, todo lo necesario para la nueva producción, que vamos a grabar en julio, y que esperemos ya esté para, digital, por lo menos, para el mes de octubre, entonces, para nosotros, pues, ha sido un caminito de esfuerzo, y, y de dedicación, pero, como te comentaba antes de entrar al aire, eh, dentro de los males, en esta época de pandemia, para nosotros, lo más maravilloso ha sido, meternos a trabajar al, al, al cuarto de ensayo, a producir, a, ahora sí que al laboratorio, amigo, ¿cómo ves? Trabaja, el trabajo, lo que ha distinguido, eh, y creo que la ventaja de ser una propuesta, eh, singular, es de que estas, y aparte de todo eso, esta música no pasa de moda, siempre está muy vigente, y es un momento para volver a presentar, pero, bueno, pensándose algo de tu música, por favor, Sobse, para la gente que ve y discuche a personas no gratas. Ok, entonces, empezamos, digamos que con la, con la primera propuesta, ¿verdad? Musical. Bueno, pues, vamos a, este, invitarles a que escuchen algo que, pues, yo había elaborado con el proyecto de Círculo Cuadrado, en esta versión, pues, estamos más bien los músicos, es de las últimas grabaciones que hicimos, pero la verdad es que me gusta mucho, porque ya tiene como el compendio de sonidos que ya habíamos trabajado, y vamos a escuchar esto que es enlazador de mundos, de un proyecto que ya tiene unos años que había trabajado, que es Círculo Cuadrado. Círculo Cuadrado. Círculo Cuadrado. Gracias por ver el video 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 Y bueno Y este... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estás escuchando Personas No Gratas. Gracias por ver el video. Pues, mira, la verdad es que, siendo franco, la música para mí representa todo lo que hago, lo que conlleva a muchas de las cosas que ya ahora actualmente trabajo, tuvieron que ver específicamente con la música. Y ya posteriormente otras cosas, ¿no? Como los medios para poder difundir el material de los proyectos como proyectos que tengo como un programa de música electrónica que iniciamos hace casi ya 11 años. Ya en marzo cumplimos 11 años, que es Urval Beats. Estuvimos en 92.7, casi 7 años. Y ahora ya casi 4 o 5 años estamos en 98.1 FM alternativa en Radio y Televisión de Aguascalientes que nos abrieron la puerta como uno de los primeros proyectos de radio, de difusión de música electrónica, totalmente música electrónica. Este, y que ya casi cumpliríamos en marzo 11 años. Y, pues, el trabajo también en la gestión, en la programación de proyectos o eventos, programación de festivales multidisciplinarios y culturales, que posterior a ello me hizo trabajar como coordinador de promoción y difusión cultural, coordinación de eventos culturales, en IMAC y en otros proyectos que he estado de manera independiente, no nada más oficiales. Todo ha tenido que ver de alguna u otra manera la música. No solamente he difundido música. Siempre me ha gustado hablar de la difusión en todas las expresiones artísticas. Pero, sin duda, pues, claro que la música, pues, para mí es el nicho principal, la fuerza. Ahora sí que, este, si fuéramos Jedi, fuera nuestra, es nuestra fuerza, nuestra, nuestro mayor fortaleza, ¿no? Y, sin duda, a mí me ha gustado mucho el proceso que he tenido que vivir, la escena que me tocó vivir al inicio de mi proyección musical en la ciudad de Guadalajara, que el verbotero de ciertos sonidos estaba en ese momento. Y a mi llegada a incluirme, y como bien decías, ya soy un proyecto meramente hidrocálido. Me considero también parte de esta maravillosa ciudad desde hace ya muchos años. Dicen que cinco a siete años ya eres residente, pues, yo ya soy hidrotapatío porque ya llevo más de quince. Me gustó mucho como la convivencia, fíjate, aquí en la ciudad. Yo sé que mucha banda piensa que, y claro, hay sus detalles, claro, en el comportamiento, en la manera de llevarnos con los mismos actores o con la gente que está produciendo cosas. Que a veces, como mexicanos, nos metemos el pie y que no colaboramos y que preferimos como los cangrejitos, que no suban la cubeta, como el chiste ese, ¿no? Pero realmente creo que en Aguascalientes hay camaradería, hay buen trato, hay trabajo comunitario. Hace falta, claro, más. Hace falta que nos involucremos más con la escena. Hace falta que nos apoyemos más. Eso es indiscutible. La promoción nunca es suficiente. Y, de hecho, y de antemano, te agradezco bastante el espacio en personas no gratas por este tiempo, para mi proyecto, para mi música, para lo que hago. Te agradezco bastante, Armando. Y la otra es que Aguascalientes es un espacio donde produce bastante. Eso también hay que reconocerlo. Hay mucha producción, hay muchos proyectos. Si tienes toda la razón, hace falta exportarlo, hace falta salir más, que lo conozca más el público en la región, en el país, en otras latitudes, incluso en Latinoamérica o, ¿por qué no?, en otros países que ni siquiera es nuestra lengua. Pero, sin duda, creo que también hay que reconocer que hay un nicho bastante poderoso donde hay mucha producción y eso también es muy bueno para una ciudad que, por su cantidad de habitantes, la verdad es que sí realmente hay un verbotero de proyectos que emergen y que sí hay una escena y que sí hay historia y que sí tiene peso, ¿no? Entonces, hay que seguir adelante, hay que seguir representando bien la ciudad. Me dio mucho gusto, que no somos los únicos que hacemos etnofusión. Por ejemplo, Calavera Azteca también hace etnofusión y nos conocimos hace poco. Pero a nivel nacional, con lo que hemos estado trabajando, pues están reconociendo el sonido que también estamos haciendo por acá en la ciudad de Aguascalientes. Entonces, creo yo que, sin duda, para mí lo principal, aparte de reconocer que la música para mí ha sido la pieza medular para poder coexistir en todas las partes que yo soy, como persona, como músico, como productor, como promotor, como fan incluso, la música primordialmente para mí es lo más importante y, sobre todo, y antes que nada, me encanta hacer música. No creo dejar de hacerla, a menos de que tenga algún impedimento físicamente, qué sé yo, pero yo creo que mentalmente, si estoy en las posibilidades, yo creo que siempre va a estar ahí ese algo que me hace percibir las cosas con sonidos, ¿no? Yo creo. Sí, comparto lo que comentabas y bien dicho, Osoxé. Es un nicho, solo hace falta esa chispita que detone. Y bueno, esa chispita en lo personal, mi estimado Osoxé, yo sí tengo 30 años esperando que suceda. He hecho alguna vez platicando con Lalo Watts hace, pues, más de 25 años. Amigo, amigo, Lalo Watts. Platicamos eso, mixtamente, es que, y Lalo me decía, es que hasta que el día que el músico no entienda que todo el potencial que tiene y se lo va a conocer afuera, pues, no va a cambiar y a lo mejor tú y yo nos vamos a morir. Y, pues, si esta escena no pase nada y yo espero, confío en que pase. Bueno, ¿y qué ha pasado con algunas casas particulares? Claro, sí. Muy bien, este, realizadas, por cierto, algunas agrupaciones, solistas, actores, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gente siempre tiene algo que decir. Algún tiempo en los noventas, alguien decía que sea de Estados Unidos por todas las agrupaciones importantes que existían. Y yo también siento, como yo creo que tengo muchas ganas de Argentina, porque Aguasnéndez es con tipo La Plata, donde está una potencial muy grande y que ojalá se dé a conocer próximamente todo el mundo. Pero bueno, recordar ante el tiempo que nos está ganando. Osoxe, recuerda unos puntos de contacto, por favor, contigo. Y todo, si la gente no puede comprar tu disco. Sí, claro. Bueno, les recuerdo, está mi página oficial, que es www.osoxe.com.mx. Osoxe es O-S-O-X-E. Así estoy también en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube, también tenemos el canal de YouTube. Y por ahí en Mixcloud, Soundcloud y Bandcamp también me pueden encontrar así. Y en la página oficial de Facebook como Sox en Muluk, por ahí nos pueden encontrar. Y bueno, pues también para que nos contacten. Y si les interesa nuestra música de manera física, también les podemos dar la información para la compra de disco. O de manera digital también hay forma por ahí en Bandcamp y Soundcloud de que tengan nuestro material. Ahorita estamos promoviendo Ancestral, que es nuestro primer disco con el proyecto de Osoxe Muluk y Subuya. Este ensamble que pues traemos pues muy cargadito, estamos muy activos. Y pues vamos a seguir subiendo musiquita, vamos a estar haciendo muchas cosas por ahí. Estén pues atentos a lo que estemos haciendo por ahí. Pues mucho éxito, Osoxe, que vengan cosas importantes en tu trayectoria musical. Que siga la buena vibra, que siga y que venga el éxito inmenso hacia lo que tú realizas en lo personal y en lo musical. Quiero aceptar mucho la oportunidad que te hagas de persona nulata. Gracias por estar en este espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. Ya hablaremos también de eso de evolución. Hace también tu proyecto muy interesante. Ya con calma. Gracias. ¿Algo más que quieres agregar que no sea grisiente charla? Bueno, no, nada más pues agradecerte de nuevo el espacio, Personas No Gratas. Se me hace interesante el nombre porque en algún momento pues uno puede ser no grato, pero eso también hace que seamos insistentes y que seamos consistentes. Entonces te agradezco mucho el espacio. Y pues nada, yo creo que hay que abrirnos a la oportunidad de escuchar nuevas vertientes, música, que no estamos inventando vaya al hilo negro, pero dense la oportunidad de escuchar otros sonidos y de apoyar a la escena local y también pues quienes escuchen esto fuera de Aguascalientes, pues también se den un viajecito por allí. Sí, claro. Y bueno, yo soy Armando Ortiz, que agradezco a la gente que apoya la independencia, que apoya la música de Osoxe y Subuya. Tienen mucho cariño, mucho amor y ellos están dispuestos a lo que quieran en cuestión de tocar en sus ciudades. Vamos a pedir esta charla con Osoxe y una última canción y hacer una próxima charla, amigo. Así es, vamos con Tormenta Galáctica de nuestro primer disco ancestral, Osoxe y Subuya. Muchas gracias, amigo. Osoxe y Subuya. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.